El arte es la filosofía que refleja los pensamientos. Una pasión que no entiende de épocas, ni de formas. Una disciplina que hace más de 40 años se coló en BMW para convertir algunos de sus vehículos en lienzos para los artistas. Esta especialidad denominada BMW Art Cars consiste en convertir modelos de BMW en esculturas, en obras de arte. Una iniciativa que nació por la ambición de un piloto amateur llamado Herbert Pauline, que amaba la competición y la belleza. El artista encargado de que esta idea se convirtiera en una realidad fue Alexander Calder. El lienzo sobre el que pintaría su obra sería un BMW 3.0 CLS y las 24 horas de Le Mans, el museo donde se mostraría al mundo. Antes de empezar, Alexander Calder me agarró con sus enormes zarpas y con un profundo acento norteamericano me dijo Harvey, gana, pero conduce con cuidado. La repercusión y la aceptación fue tan grande que supuso el inicio de los BMW Art Cars. Artistas de todo el mundo han participado para dejar su sello único en los modelos que se han creado en estos 40 años de vida. Cada versión es diferente a la anterior, plasmando un estilo, una idea o un sentimiento. El conocido Movimiento Pop Art ocupó un lugar de gran importancia en este proyecto tan especial. Artistas de gran renombre en esta atractiva disciplina quisieron hacer suyo un BMW. Roy Linchestein reflejó con su estilo cómic la carretera en las líneas del BMW M2 320i. El líder y la cara más conocida de esta vanguardia, Andy Warhol, plasmó la velocidad en el BMW M1 a través de una combinación de colores. Uno de los clásicos de la marca alemana tampoco pudo resistir al trazo magistral del arte en su estética. El BMW M3 se convirtió en tan solo siete días en un coche bañado en el arte australiano denominado Pampulla. Sus colores a modo de arena representan las vistas que se pueden ver desde un avión. Pero si hay uno especial, uno nuestro en esta colección de las cuatro ruedas, es el BMW 730i que vistió el artista y arquitecto español César Manrique. Inspirándose en insectos como la libélula o la mariposa, otorgó a estos seis cilindros una imagen de movimiento y aerodinámica sin límites, arropado por toques de mar y naturaleza. Mensajes en cada pincelada donde la descripción de la potencia se refleja en el BMW M3 GTS a través de una combinación de colores fluorescentes sobre la pintura negra creado por el estadounidense Jeff Koons. Coches irrepetibles que este año han vuelto a tener gran importancia en la competición a través del M6 GTL-M en las 24 horas de Daytona. El famoso John Baltasarri ha sido el encargado de trazar la imagen de este último modelo que completa una colección formada por 19 coches únicos que se han paseado por museos como el Louvre, el Guggenheim o el de arte contemporáneo de Shanghái. Esculturas vivas en movimiento que se guardan en el museo de BMW en Múnich.